Nosotros hemos tenido en las últimas décadas una migración irregular de haitianos a nuestro territorio Y los haitianos se han ido incorporando a la vida política, social y económica de la República Dominicana Muchos de ellos vienen de manera legal y otros no Pero también la República Dominicana se ha convertido en refugio de delincuentes haitianos Comenzando por golpistas La mayoría de los golpistas haitianos donde se han refugiado es en la República Dominicana Aquí en Panamá y en Miami Es que los haitianos que han ostentado el poder por la vea férrea se han refugiado En el caso de la República Dominicana Ustedes saben que Henry Nanfía, que era el general golpista Era empresario en la República Dominicana y murió el año pasado, el general Henry Nanfía Por aquí con raíces dominicanas en las matas de Farfán, Raúl Cedrá Que me dicen que vive en Panamá Y por aquí pasó Prosper Abril, por aquí Aquí se entrenó Henry, ¿cómo se llama? Gifili Gifili que está preso en la Florida Gifili, se lo llevaron a los Estados Unidos, lo capturaron y se lo llevaron Pero el nuevo canciller está augurando de que la República Dominicana va a tener una buena vecindad con Haití Yo veo eso bien señor canciller, pero mientras el hacha va y viene La República Dominicana tiene que iniciar un proceso de repatriación Que aquí voy a ligar a los venezolanos Vi en estos días una rueda de prensa de la comunidad venezolana Que entiende que se le está acosando Y yo pienso, pienso que en el caso de Venezuela Venezuela tiene una situación que ya la hemos debatido aquí Y que va a ser tema hasta que Maduro esté ahí Los venezolanos están en una condición especial Y yo creo que debemos ser flexibles Quiero decir dos cosas y gracias por ese espacio Uno, lo primero, tienes razón además La UNESCO acaba de condenar crímenes de lesa humanidad del gobierno actual en Venezuela Nos convierte en unos refugiados Porque es un país donde hay crímenes de lesa humanidad Según la ONU, la Organización de Naciones Unidas, perdón Y la otra, hay una organización llamada Mover RD Que creo que fue la que dio esa rueda de prensa Esa organización no representa en absoluto a la diáspora venezolana Cuidado El presidente de esa fundación Y lo digo yo, yo, lo digo yo Leonardo Villalobos Responsablemente Ha embaucado mucha gente Y se ha tomado la bandera de la diáspora venezolana en sus manos Y no nos representa Ese fue el mismo que dijo que le iba a dar una carta a Pompeo El día de la toma de posición del presidente Es un disparate ese señor Un irrespeto Un irrespeto No representa la diáspora venezolana Y los venezolanos estamos muy disgustados con ese señor Que se ha autonombrado representante de la diáspora venezolana Yo quiero decir que esa diáspora venezolana Que se ha integrado ya a la dominicanidad En la República Dominicana le ha dado albergue Y nosotros en área de la humanidad Tenemos que salir en defensa de eso En el caso haitiano, que es el que nos ocupa Yo creo y siempre he definido mi papel frente a esto Nosotros compartimos una misma isla Pero ustedes allá y nosotros aquí Incluso cuando esas cadenas de televisión de Estados Unidos Se metan en Haití de verdad Vean que el verdadero racismo contra la República Dominicana está en Haití En Haití hay muchos presos Hay alrededor de 200 dominicanos guardando prisión en Haití Y muchos están presos Dizque porque violaron la ley migratoria haitiana Para que la gente tenga una idea Yo creo que lo que tenemos es que sincerizar las relaciones con Haití Definirlas Vamos a hacer un comercio legal Vamos a abrir nuestras fronteras De aquí para allá, de allá para acá De manera legal Y el gobierno va a recibir impuestos por eso Porque Haití es una población que necesita alimentos sobre todo Y que ellos paguen su visa, por ejemplo De Chile a Bolivia Usted quiere decir de Chile a Bolivia y usted paga una visa Por tantos días Y vuelve otra vez para su país Y voto Tenemos que definir eso Porque mientras la chava ahí viene Yo calculo, señor Choco Yo calculo que aquí hay 5 millones de haitianos metidos Aquí, en la República Dominicana Y no te asuste Párate en una esquina Y cuenta 15 que estén caminando Y voy que 14 y medio son haitianos ¿Eh? No, 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 no No estés relajando Y no hay discriminación Miren qué maldito negro está hablando que soy yo No tengo razón por qué ser racista Es la realidad Claro Muchos haitianos vienen aquí Y han contribuido con la economía dominicana Se enteran a trabajo muy duro Que ya los dominicanos no lo hacen Ustedes saben por qué Porque el dominicano entiende que ese trabajo Es para una persona de cierta categoría El dominicano es muy ñoño El dominicano es un tipo trabajador Pero es un tipo de categoría No es que los otros no lo tengan Porque el dominicano aquí Por eso yo digo Claro, no El dominicano es ñoño Que yo le voy a dar esto Para que tú piques y pongas un blog Él tiene que ver más allá de la curva No un blog, no Si tú vas a pagar mil blogs Yo te los pongo Pero dos o tres blogs Dejale eso a los haitianos Entonces yo creo que esas relaciones Hay que definirlas Mira Hay preocupación en el pueblo dominicano Quieren privatizar la onza El metro Y otros servicios públicos Michael Miguel Yo creo Ojo con eso No podemos convertir La gente no votó Por un gobierno privatizador Y hay sectores aquí Que están frotándose las manos Tratando de que le entreguen Instituciones del Estado De servicios públicos Pienso que Esas voces Que han surgido Hasta quieren privatizar El agua de nuevo Yo pienso que La República Dominicana Y se me quedó Hoy Y se me olvidó Yo iba a traer Un ejemplar de la Constitución Para establecer Alguna cosa De gente que está hablando aquí Queriendo violar Lo que establece la Constitución A mí nunca me ha gustado La Constitución mía Porque tiene cosas Utopía La educación ¿Dónde está? La salud pública El gobierno Prohibirá ¿De qué? Lo que ha hecho Es privatizar los hospitales Y todo Es que el gobierno Va a propiciar empleo ¿Dónde están los empleos? ¿Cuál es la vigente? La de 2015 Se fue la última Esa Esa Sí Oye Oye Que el gobierno Va a propiciar viviendas Vete a Ciudad Juan Bosch Vete Vete a ver si tú calificas Por un apartamento Ciudad Juan Bosch Entonces Eso es una retórica Por cierto ¿De quién es Ciudad Juan Bosch? Bueno Eso Ahí estuvo La alianza público-privada Esta que estaba Prohibiendo Luis Abinader ¿De quién? Del pasado gobierno Sí Bueno Están haciendo unas plazas comerciales Pero unas plazas comerciales No Es para Te ponen Que un bono Tú tendrás un bono Ve Ve que te lo van a dar el bono Es una falacia Y entonces La constitución es Esto Un pedazo de papel Porque establece una serie de servicios Que el Estado Lo que ha hecho Es pasarlo al sector privado ¿De qué vale tener un Estado? Para nada Leónel Fernández Se encargó aquí de eso Leónel Fernández Oye lo que dijo En el 96 Vamos a convertir El Estado dominicano En regulador El Estado no puede estar en negocio Pero señor caballero Señor Mesías El negocio no En los servicios públicos Desmanteló la industria cañera Desmanteló la Toda la fábrica Corde entero Y lo pasó al sector privado Y el Estado No tiene ni una enjecín Oye El Estado dominicano Michael Miguel Tiene una cementera El Estado tiene que comprar cemento Para su sobra Al sector privado El Estado Tiene una fábrica de clavos Una fábrica de zinc Una fábrica de cemento Una fábrica de harina Hermano Teníamos lino dominicano ¿Dónde está? En manos privadas ¿Y cómo la República Dominicana No tiene Que es un turismo Por excelencia En el planeta No tiene una línea aérea Bandera No, la han quebrado Cuando salió ¡Pahua! Cada vez que sale una Las rompen No, sí Las rompen Ahí están los aviones de pahua Abandonados En el aeropuerto Deberían preservar No, no, no Es que no hay Aquí hay gente Que habla de la nacionalidad Y que quiere en este país Pero es de boca Entonces El plan Así no es Así no es Porque miren El transporte está En dos fases Una fase El pandillerismo Lo controla Y otra fase La onza El metro Que ha hecho Y el teleférico Eso hace un trabajo Social importante Ah, le vamos a entregar También Ya las guagas Están en manos Del tigeraje Le vamos a entregar Ahora Los pocos Que desenta Este país Se lo vamos a entregar A el sector privado A un grupo De empresarios Que los que ven El signo de dinero Señores Los servicios públicos No quiero hablar De la CDE Porque lo que pasó Por ahí Fue una gavilla Lo acabó con todo Los servicios públicos Mire, Michael Miguel En los países Que se respetan Oye esto Sí, te estoy oyendo Agua, teléfono Y energía eléctrica No está en manos Del sector privado Porque son servicios De alta seguridad nacional Ya con la tecnología Y con la cosa Por ejemplo La telefónica Ya ahí Anteriormente Era Codestel Que tenía El monopolio de eso Por lo menos Ahí hay aperturas Que ahora tú tienes Varias compañías Y se han ido logrando Algunas cosas Como por ejemplo Yo me voy de una Y me llevo mi número Anteriormente La telefónica Se quedaba con él Exactamente Ahí hemos avanzado Un poco Pero este país Los servicios públicos No lo puede poner En manos Del sector privado Johnny Tú viste La información Gerente de Ede Norte Denuncia Empresas rentaba Vehículos Para uso de particulares Este monto Alcanzaba 16 millones De pesos Mensuales Eran 250 Usos particulares No está preso No está preso El jefe de esos No Por Dios La procuraduría fiscal De Santiago Debe mandar a buscar Ese hombre Para que le explique Porque tú sabes Que era lo que hacían Ellos paraban Una camioneta Por batería Una batería Cuesta 7 mil pesos Claro En la camioneta No, ya no sirve Pero lo sabe el jefe Que lo que debe Estar preso Lo que debe Estar preso Lo que debe Estar Entonces ese señor Hacía un contrato Con una compañía Parece que es de una familia De él Un robo No, 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 no Es lo que te ha hablado La corrupción Que uno se indigna Oye Por una batería 16 millones Ese energúmeno No sabe Parece que eso No ha manejado Ni una burra nunca Que un vehículo nuevo Oye Claro Oye Oye ¿Pero a qué te refieres Tú con maneja burra Porque oye Tú Oye Tú importas un vehículo Oye esto Cero kilómetros Y tú lo desmontas Del embarque Y a veces no prende Porque la batería Se descargó Porque un alambrito No está Pero el vehículo Está nuevecito Entonces Es más Los polos Se sulfuran Y no prende el vehículo Y el vehículo Está nuevecito Cero kilómetros Pero había una mafia Había una mafia Claro No, y tú te quedas Tú te quedas a pie Entonces Mira A veces La batería esa De los vehículos Cuando tú agarras Un limón Agarras un limón Y se lo exprime Y prende el vehículo Y este energúmeno Para hacer negocio Lo que pasa es Que tú lo puedes ver 16 milloncitos Pero si en una cuenta Cada vez tú me jondeas 50 Yo voy Mira Avanzando Y aquí hay Pero el problema De esto Es que no va a haber Sanción No, no No perdamos el tiempo No perdamos el tiempo Porque Ya Jenny Néstor Santiago Jenny Berenice Pero yo soy fiscal De Santiago Y leo eso En la información Que es el periódico De mayor prestigio De Santiago Tiene 70 y pico de años Y yo mismo Ey Vete allí Intíma Me llámame ese hombre aquí Tráeme ese hombre aquí Para que él me explique Y dependiendo De lo que él diga Ahí mismo Le hago un expediente Digo tú tienes que En los tribunales Demostrame Que tú no tenías Ningún vínculo Aquí Lo que ha habido Es un botín Contra cosas del Estado De gente Asociado con gente de fuera Y funcionarios De los gobiernos Se han metido A acabar con eso Miren Claro Denme Mínimo café No Claro Miren 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 Cualquiera de los dos ¿Cómo cualquiera de los dos? Vas a preferir tú Que Michael te lleve un café Pasa Sandra Pero es Michael No Pasa Sandra No te lo lleva Sandra Te lo lleva Sandra Mira Era Michael Un cafecito calientito Era Michael 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 ¿Cómo? Dile calientito otra vez Sandra Mira Michael Tú eres Michael Tú eres un cadillo Delante de esta rosa Mira Johnny Para que te relajes Ah gracias mi amor Bendiciones Ya le bajó el fuego Continúa Johnny No 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 Mira este asunto Esta es una cuestión sencilla Pero hay que investigarla Lo que ha pasado con los permisos Para circular Ah bueno Tú hablaste hace unos meses Del negocio que había Cobrando dos mil pesos Lo escuché en un ascensor de un señor Diciendo te lo consigo Con dos mil pesos Yo pienso que como se modificó Como se modificó El horario de toque de queda El gobierno tiene que modificar De nuevo los permisos Bueno Eso no es una cuestión del otro mundo Con una impresora que tú tengas Y dos o tres trabajadores Que trabajen Tú resuelves eso A mí me pararon anoche Yo venía como a las nueve y media De la noche Y me pararon tres veces Muy decentes Los policías Lo tengo que decir Con un procedimiento correcto Sí Le mandaron saludos Por cierto Claro De uno de ellos Este De una manera Se ve que lo están pidiendo No no claro O sea se ve que están No es muy decente lo hacen Sí muy decente Muy decente Muy decente la policía Entonces Entonces ¿Qué hay que hacer Michael Miguel Oguín? El hombre que espantó la mula Mira 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 lo que hay que hacer Porque aquí le queremos cargar Todo al Palacio Nacional Ahí están las gobernaciones Las gobernaciones provinciales Que son la sede Del Poder Ejecutivo Pueden emitir A través del Ministerio De Interior y Policía Los permisos Porque ahora se modificó El horario Y decirle a la gente Que eso que usan Los permisos Para parranda Van a tener que justificarlo ¿Y por qué? Porque el permiso Se entiende Que es para alguna labor O O por ejemplo Médicos que están de cabecera O sea que están de llamada Aquellos médicos Que trabajan de emergencia A veces No hablo del 9-11 Porque ya El 9-11 tiró el tiro Ya no es el 9-11 de antes Sí Ya el 9-11 de hoy Pero rápido Que se mejoró eso No no Eso Eso funcionó En el pasado gobierno En este gobierno Es una ñoñería Y entonces Un paciente También ¿Qué le dio a él? Compadre Atiende los hombres El paciente Y los otros averiguados Pero no se supone Que es un servicio De emergencia No claro El 9-11 Ese protocolo Pero claro Claro Eso es así Mira Dice la pasada Directora del PECA El Departamento De Investigación Anticorrupción Que dejó 13 expedientes De corrupción Pero ¿Dónde están? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? La gente cree que puede trabajar A escondida El país debe ver Lo que ha pasado Y yo siempre digo Que lo que se fueron Y lo que entraron Tienen que rendir cuentas Tienen que rendir cuentas Porque lo que se fueron Administraron los fondos públicos Pero también lo que están Entraron ahora Por eso mucha gente Está Mira Chivas Con las Declaraciones juradas De bienes De patrimonio La gente no cree en eso Hay mucha incertidumbre No, no, no Que la gente Dudas Muchas dudas La gente no cree Y Es tanto así Que hayan aparecido Uno Pasa cantando Dice con unos millones Que uno no sabe Donde lo sacaron Señores La televisión Los programas No son rentables Hoy día ¿Cómo tú me puedes decir A mí que te ganaste 300 millones Pero la gente cree Que uno vive donde? En televisión Que se ganó 300 millones Pero ve acá Pero ve acá Yo creo que ni el don Entonces Ténganse cuidado Con lo que están publicando Por ahí Que yo me gané tanto Pero Inteligentemente La procuradora Dice No, vamos para Impuestos internos Porque eso tiene Dos lecturas Primero Saber Quién es el dueño De tal cuenta Una Y dos Si tú Al declarar ese dinero Cumpliste con el físico Caballo Si tú pagaste Los impuestos Porque se sabe Que está el impuesto A la vivienda Santuaria Que todo Esto ya está ahí Entonces Yo creo que Uno de los problemas Que hemos tenido En la República Dominicana Es que no hay Transparencia Y al no haber Transparencia No hay confiabilidad La gente duda Porque ¿Por qué hay que dudar Si tú eres un hombre Pulcro Y transparente Y que actúa Frente al sol No hay que dudar nada Ahora Cuando tú estás De manera truculenta Es como aquellos Que viven sacando Unos pesitos Para que no lo vean ¿Por qué? ¿Cuántos son tuyos? El síndico De Pedro Brand Declaró Mil No Él aclaró Que fue un error Aquí hay mucha gente Que no sabe matemáticas Incluido periodistas Que dan Un error Oye pero Un error 1110 Sí pero yo creo Que Yo creo Yo Permítame reírme En este caso Yo creo que Si eso no lo Baten tanto El secuela Y déjalo Déjalo La gente está asustada Porque además Oye Las redes además Se hacen eco Y hacen eco Y le dan Y generaron un escándalo Con eso Nombraron un nuevo director De AMÉ Ustedes dicen Ajá Pati Tú que metes tanto Con AMÉ Sí El nuevo director De AMÉ Que fue aquel Que vincularon Con Sí, sí Sí Que si fue por eso Que lo nombraron No, no, no No lo veo bien No, no Pero Que sea por eso Ni que por qué Él lo nombraron ayer Pero hoy cerraron El puente O sea Cerraron el puente flotante No Sustituyeron Los semáforos El puente flotante Los AMÉ Los AMÉ Están cometiendo Barbaridades Me decía Luis Por cierto Amigo Luis Ventura Que ahora Ahora van a cerrar La rampa El elevado Aquí Y llenan Toda la avenida Duarte Y toda La avenida México De vehículos Los AMÉ Usted no puede Dirigir una institución Como esa Y usted no tenga Autoridad Y no tenga Sentido común Mire señor Nuevo director De AMÉ Mire señor Móntese Un vehículo Ahora Y ande La capital Para que dirija Eso No me dirija Eso Sentado en un escritorio Se equivocó Venga aquí A coger la pela Que cogemos nosotros Aquí en la capital Con una Maldita institución Que una retranca Para el transporte Aquí en la capital La AMÉ Ha sido un estorbo A la circulación Vial Esa AMÉ Que anda por ahí Lo estoy diciendo De manera responsable Usted no puede Venir ahora A dirigir una institución Y a seguir Con un librito Fracasado Como el que está ahí Te van a poner Una multa No ando por el libro Tengo seguro Lo único que debo Es la guagua Todavía Tengo el seguro Y tengo Como se llama esto Y tengo licencia Todavía Lo único que no tiene Es el carro Lo único que no tengo El carro Lo que quiero decir Con esto es Que para dirigir El tránsito Oigan lo que le voy a decir Aquí hay dos cosas Que nos están afectando Aparte del COVID Michael Miguel Dos cosas Nos están afectando Los apagones Que ya la República Dominicana Harto de eso Perdamos ya Miren No hagamos ilusiones Esto nunca va a ser una nación Este país nunca Está hablando Un hombre Totalmente derrotado Ahora mismo soy yo Estoy derrotado Ahora mismo Una Dos El desorden del tránsito Demuestra hasta donde Ha llegado la sociedad Dominicana Yo acabo de ver Un señor ahora mismo Que yo soy policía Lo detengo Y lo meto preso Oye lo que dice ese señor Se metió en un semáforo en rojo Andaba con dos muchachitos De él Y la mujer Óyeme Ese es ciudad En un motor Cuatro En contra de la vía Y violando un semáforo Y yo te digo a ti Es un abuso Ese es el dominicano Que Juan Pablo Duarte soñó No por Dios Entonces el tránsito Aquí hay un problema De ciudadanía De que el dominicano Quiere respetar la ley Siente Que no tiene un deber Así no Entonces Entonces Así no A este director Yo hace día Parece que no me oyeron A los calieses de la policía Que graban Ellos graban chisme Y cosas Déjame decirle esto Al jefe de la policía Que me aparenta Ser un hombre serio Un hombre joven Capacitado Y parece del equipo De nosotros Porque es un morenito Y prefiere el bajo perfil Mire señor jefe de la policía Ahora va para usted Mire Yo acabo de venir Por la avenida San Vicente de Paul Ahí no hay una tapa De un inborná Se la robaron todos ¿Cómo es posible Que la policía No sepa Michael ¿Quiénes se roban eso? ¿Cómo la policía? ¿Tú crees que en Nueva York Por ejemplo En Nueva York Te dicen a ti Ey Ese carro A las 7 Tiene que moverlo de ahí A las 6.50 Si no lo recogen Te lo engrampan Y tú crees que va a llamar Y que un político A la alcaldía de Nueva York Va a darte No Eso son naciones organizadas No es que son mejores Que nosotros Es que son organizadas Que hacen respetar La ley Punto El problema del tránsito Que es Nuestro dolor de cabeza De cada día Tiene que ser enfrentado Con responsabilidad Y entonces O sea el director de AMEN Y el jefe de la policía Tienen dos grandes trabajos Quiero finalmente Sí Sí ¿Cómo no? Felicitar al nuevo ministro De Obras Públicas ¿Por? Está tapando los hoyos De la capital Ah David Collado No hizo nada en la capital No tapó un hoyo Esa es la gran verdad ¿Eh? Pues aquí Caritas bonitas Que vienen Usted no tapó un hoyo En la capital Ni resolvió La Duarte con París Es que no lo hizo Este ministro De Obras Públicas Mira Ya resolvió aquí Al lado de aquí Donde estaba Arredo de Guarachita En la Palo Hincado Ok Taba por esos hoyos Y me dicen Que estaba tapando De aquel lado Es que la capital Un hoyo te provoca Te explota Un hoyo Accidente Con un hoyo Tú pierdes una cita médica Con un hoyo Tú pierdes Una cita En el Palacio Te devaraste el vehículo No Pero más que eso Es que vivimos En una ciudad Ajetreada Entonces un hoyo Lo amé Lo guagüero Miren Nosotros estamos viviendo En un infierno No nos damos cuenta Tú a veces Estás acelerado ¿Tú crees que eres tú? Es la sociedad Que te tiene así No que me está comiendo Te está acabando Que me está comiendo Por eso Luis Ventura Te mandó saludos Finalmente señores Eso Eso Hoy a las 5 Va a hablar Luis Abinader Hay que verlo ¿A las 5? Va a hablar En las Naciones Unidas virtual Ah virtual Yo estaba viendo Los presidentes Quiero ver que va a decir Maduro Si es que lo van a invitar Y a las 7 Habla Guaidó Ah ok ¿Le dieron voz? Claro Claro Le dieron voz Mira Vamos a ver Lo que va a decir Luis Rodolfo Abinader Es a las 5 De la tarde Hora Dominicana Pero a mí de los 3 El que más me interesa Es el presidente Abinader Sí claro Te lo digo en C No 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 Pero claro Es el presidente Del pueblo dominicano Yo me voy a sentar a las 5 A ver al doctor Digo a Luis Abinader No quiere que le diga el licenciado A Luis Abinader El presidente de la república Vamos a chequear A ver Que va a decir En esa locución Será transmitida al mundo Porque será virtual Hay algunos presidentes Se lo inauguró Donald Trump El fue físicamente Perdón Físicamente Yo creo que debemos esperar Debemos esperar Que va a decir Abinader Vamos a ver Para poder hacer críticas O ponderarlo Primero tenemos que verlo Así que yo invito Al pueblo dominicano Que lo vea Esta tarde a las 5 Johnny Vázquez Johnny Vázquez Que se va a decir Abinader